Disculpa la molestia Solo te escribo para saber cómo te va Me siento como un tonto Al admitir que te extraño Un poco, pero qué va Tú, mi rayito de luz Cómo te va, baby No lo he tenido suerte Sacándote de mi mente Tú, mi rayito de luz Quería saber de ti No tenía una excusa Respondiste al fin Tengo mil preguntas Cómo te va Conseguiste novio Si te han hecho sentir Cómo lo hice yo Cómo lo hice yo Cómo lo hice yo Tú estás con él en cuerpo y alma Pero tu mente será mía Te pido que me perdones Yo juré que te olvidaría Pero entiéndeme Tus recuerdos son mi alegría Mi vida está tan perdida Y la única que la guía Y la única que la guía sería Y la única que la guía sería Mi rayito de luz Ya doy que ni me conozco Ya doy que ni me conozco A veces río, a veces lloro Mirando tu foto La cual aún no sé por qué No he roto Disculpa la molestia Solo te escribo Para saber cómo te va Me siento como un tonto Me siento como un tonto Al admitir que te extraño un poco Pero que va Mi rayito de luz Cómo te va, baby No he tenido muerte Sacándote de mi mente Tú Mi rayito de luz De ti aún sigo enamorado No te he olvidado Yo sigo ilusionado Mejor dicho, obsesionado A la promesa de nunca olvidarte Aún no le he fallado Dime si en esta relación Yo fui el único afectado Mi cerebro te ha soldado De ti fui tu soldado Aposté mi orgullo Y por lo visto tú has ganado Disculpa la molestia Solo te escribo Para saber cómo te va Me siento como un tonto Al admitir que te extraño un poco Pero que va Tú Mi rayito de luz ¿Cómo te va, baby? No he tenido suerte Sacándote de mi mente Tú Voces ¿Cómo te va, baby? ¿Cómo te va, baby? No he tenido suerte Agree Gracias por ver el video.